Bueno, pues vamos a continuar, vamos a interpretarles un tema, un covercito de esos viejitos pero bonitos, se llama Bohemio Afición aquí de parte de sus amigos los armadillos de la sierra para toda la gente que está mirando ese video, ahí le va Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera tú llevas en tu ser, pureza de adevera, en cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, en nada te convengo, un mundo de ilusión es todo lo que tengo infiel en el amor, lo traigo de abolendo, rompiendo corazones me entretengo yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo a ver si me aman, les doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana me quito la camisa por un buen amigo hoy vivo millonario, mañana un mendigo mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy querido huevo de afición, amigo de las barras, mi nave sin timón navega sin amarras el antro de lo peor, me atrapa entre sus garras si hay vinos, si hay mujeres y guitarras, yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo a ver si me aman, les doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana me quito la camisa por un buen amigo hoy vivo millonario, mañana un mendigo mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido